Esta es otra de mis canciones hermosas, que dice así, a ver, ¡vamos! Yo sé que no me quieres ver, mi vida, y todo porque te engañé, que torpe, primera vez que yo te causó una herida, por eso vienes para que me perdones, la relación de todo ha sido tan linda, no quiero que se acabe por mis errores. Yo no sé vivir sin ti, mi amor, dirán que sin ti no sé vivir, Tienes que perdonarme el error, por lo que se no me haga sufrir, A otra le guste y me cautivó, fue sola natura sin sentir, Y yo estuviera lejos y no me importara, andaría buscando ahora nuevos amores, Pero a ti te llevo prendida en el alma, perdóname, perdóname, Cosas de la vida que más la jugaba, perdóname, perdóname. Ay, 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 ay ¡Vale! Y el Durumita La Reina Moelia Moelia Farfán Te amo ¡Uy! Y el grano José Miguel Mis días tienen que seguir Contigo No quiero imaginar no estar A tu lado Por lo que hice ya recibo El partido Tú no mereces que yo te haya Engañado Tú tienes la razón pero Lo perdido Que lo que hemos vivido se te ha olvidado Te escucha por dentro tu otra voz Ella te dirá que soy de ti Y yo llevo en mis sueños tu calor El que ha cobijado mi sentir Pero tengo un débil corazón El que ha permitido este feliz Y yo estuviera lejos y no me importara Andaría buscando de nuevo a tus amores Pero así te llevo perdiste en el alma Perdóname 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 Cosas de la vida Que mala jugada Perdóname Perdóname Sal vérte Perdóname El resulto no es Y no me nord utente Quero Y no me near Perfecto xe CC por Antarctica Films Argentina